¿Qué onda? Aquí andamos en Skywars, a ver si logramos que nos salga una manzanita de bloques, armadura pro, o que nos salga por roberos alderpearls para ir a madrear más rápido. Dios mío, Chepin, no te vayas de verdad. No, de hecho no me he bañado en 10 días, no mames. No mames. Pues ahí estuvo. Cuidadito, eh, cuidadito, porque así me han matado varias veces. Thorns. Híjole, esto tiene mejor Thorns, Thorns 7. Nada falta la pechera, pues ni modo, de cuerito, ¿vale? Nos la agarramos por acá. De velocidad. Tiramos eso, ponemos esta manzanita. Vamos a coger la manzana de bloques, ¿vale? Para que no haya problema. Y vamos a darle. ¡No, mames, guau! ¿Listo? ¡Listo! ¡Hola, mi amor! ¡Guau! ¡No mames! ¡Mee! ¡Ay, tú me espantas, nena! Pues ya lo matamos, gente. Estuvo un poquito complicado, se me complicó mucho. ¡Vamos, Shepin, vamos, Shepin. Oye, tengo mejor este... ¡No, no, no, no! ¡No, hijo de puta! ¡No, ya mamó, ya mamé! ¡Vámonos! ¡Huevísimos! No sé ni cómo hice eso, pero lo hice. ¡Cuidado, Shepin, eh! ¡Oh, aquí lo puedo, aquí lo puedo intersectar! ¡Parte, parte, parte, parte! ¡Cuidado, déjasele a cabo el poder, déjasele a cabo el poder! Eh... Tenía un hacha, pero déjame ver esto que tiene. Un Birkin, basura, filo, esa es la que quería. Botitas de diamante, Protect 2, espinas. Esa no era la Protect, ya ni problem. Arco de Infinity. Tenemos picos. No, si los puedo abrir, perfecto. O, filo, 9. Perfecto, en caso de que se me acabe. ¡Uy, creo que aquí hay uno, eh! No, no, ahí no viene nadie. Ya me vio aquel, eh. No viene, eh. No. Cuidado, Shepin. Lo siento que están madreando. ¡Ay, qué estúpido! Cuidado, Shepin, cuidado. ¡Ay, huevos! Esto es lo que quería. ¿Ya? Ahora sí, ya. A pelear. Cometela primero. Porque si te ve que te la tragaste, mamás. ¿Qué pedo? ¿Quién era su madre? Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo anda? Vamos a ganar, vamos a ganar. Me la vas a pelar. ¡Huevos! ¡Este puto resucitó! Desgraciado. Mamá. El pollito pio, 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 el pollito pio. Bueno, ahí está el pollito pio, gente. Vamos a ver si tenemos algo de suerte. ¿Listo, Shepin? Listo. Ready for the win. Ok, pues esto ya no es suerte Eso ya es no bañarte No se bañen gente en 10 días Y la neta se los recomiendo mucho Protección apropiada por Chepin Oh, no, de hecho no se bañen en 10 días Y híjole Cuidado Chepinete Puede llegar, no te has puesto ni armadura Ni nada del estilo Ya, ponte armadura pendejo ya Torns Un casco protect Que más Torns 4 Ya da igual La espada que tiene, no se Pero tu ya vete a madreártelos Velocidad Me siento más confiado con velocidad A luchar así A ver si no me caigo pendejo No, no es tan wey Pero no tanto Oh, Neymar Puta agua wey Chingaste No mames, este puto tiene knockback No tenía wey Wow Espérate desgraciado Maricón, ahora el puto Ahora el puto A la chiga a su madre ¿Dónde se fue el otro? A correrla seguramente ¿Dónde se fue? No mames, creo que me debía dinero Porque ya le corrió Sube a punto de morir ¿Qué tiene esto? Filo 1 Juegos Y bajó Como no tienes la menor idea Gente, en serio Flame Perfecto Push Power Me gusta Tengo todavía una manzana De repuesto En caso de que me desbatalla Somos equipo azul Uy, esos weyes Apenas Oye, oye Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi El puto No mames Tengo ganas su madre Ahora el pendejo Desgraciado ¡Ay, no mames! ¿Dónde está el puto? ¡Ale, desgraciado! ¡Pvp, ale! Puta madre No mames Esto parece La pinche pelea De Goku Con No, ya me pasé Puta de enderpeo Verga, ya va para allá No mames ¡Ay, estúpidos bugs! No mames Esta pelota Esta buena Chepin Wtf, imbécil Chingar a tu madre